¿Qué es la preocupación que ocurrió el accidente? Que por suerte hoy está faltado y está mucho más mejorado, pero que es peligroso, ¿no? Por el tema del hielo, por el tema de la nieve, por el tema de la altura y por el tema del alto tránsito en temporada alta. Después del accidente, accidente que no nos dejó nada más ni nada menos que pérdida de vidas, se han vuelto a pasar a través de quejas y denuncias de los vecinos, por ejemplo, unidades que no han podido salir porque no tenían lo básico como para asegurarse que llegaran a destino. Empezamos a dudar de las verificaciones técnicas y empezamos a dudar de la seriedad con que se trabaja en transporte con este tipo de cosas. Es como tener un arma, o sea, a ver, vamos a hacerlo muy simple. Un colectivo que no funcione bien es un arma latente que se puede matar más de 20 personas. Entonces nosotros, como por seguridad, necesitamos que la gente que a la vez se siente y se dice empresario del transporte, trabaje y estenga contemplada todas las medidas de seguridad. Todas los cinturones de seguridad, las puertas tienen que funcionar bien, las salidas de emergencia, los matafuegos, en fin. Y, por supuesto, verificar la calidad de sus choferes. La semana pasada, ahora dos semanas, bueno, lo hicimos a través de una nota formal solicitándole al presidente de la comisión de transporte, que es Toto Manso, lo llame, bueno, de manera imperiosa al responsable de la empresa, en este caso al bus. En este caso al bus. Nosotros espero que en la terminal, que es una de las frustraciones que tenemos, porque siempre dijimos que todo se llena la boca diciendo que San Martín de los Andes es el turismo fundamental y hay que tratarlo bien y el aeropuerto, pero la realidad es que por lo menos el 50% de los turistas llegan por la terminal. Como mínimo, exigimos que en la terminal haya un libro de quejas, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando, de esos plantones, por ejemplo, que quién no ha sufrido de dos, tres horas de venir de un viaje largo y a la vez tardar tres o cuatro horas más, o salir con una hora de retraso, o que no te informen, que los cambios... Bueno, en fin, hay que optimizar esto, ¿no? No es solamente hacer una terminal preciosa o un hospital que para afuera quede bárbaro. Primero porque van a tardar años y después porque, aunque no lo creas, más que una cuestión de recursos, es una cuestión de preocupación y de ocupación. Más allá del tinte político, hoy el Secretario de Turismo debería haber sido, desde hace tres años, una de sus prioridades, mejorar la atención y el funcionamiento de la terminal de colectivos, para beneficio de todos, no solo para el turista, sino para todos los que tomamos el colectivo de vez en cuando. En el juicio la responsabilidad se apuntó más que nada al chofer. ¿Creen que debería haber caído también sobre la empresa? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque la condena social, más allá del chofer, ese chofer está ahí porque alguien le permite que esté ahí, en esas condiciones. Ese chofer, aparte de todo, fue un irresponsable, un inconsciente, terminó siendo un asesino, si querés. Pero después, atrás de esto, hay una responsabilidad de una empresa. Una responsabilidad de una empresa en la cual a vos te tiene que dar las unidades que van. Si todos los que viajaban ese día hubieran tenido puesto, el cinturón de seguridad puesto, y hubieran tenido, en fin, un montón de recaudos, no sé qué hubiera pasado. Pero eso no existió. El Camino Siete Lagos, insisto, es un camino que lo tenemos que tomar, como que es un camino difícil, difícil por la cantidad de tránsito, por las características, muchísimo mejorado, divino, precioso. Realmente es un placer ir de acá hasta Villa Langostura y volver. Pero por todo eso, tenemos que exigirle a las empresas que por lo menos pongan las cosas necesarias.